José, ya voy para la casa, ya vean No pueden notar El trabajo no Nada el voto No hay nada Caliente no hay nada Por favor, si no lo voy a hacer Ja, 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 ja No hay nada No hay nada Si no hay nada No hay nada Como está en el que se va No hay nada Oye, porque está en el que se va No hay nada No hay nada Me han hecho en el que se va ¡Gracias!